Hola Supervirales, filtraron video de cómo se acorrala. Nicolás Maduro, chorreado y escondido en Miraflores. Hola mi querida familia, espero que se encuentren muy bien. Soy Víctor Londoño y sean bienvenidos al programa que les traigo hoy para que puedan estar enterados de las últimas noticias. Aparentemente el dictador y tirano de Miraflores tiene mucho miedo y esto se ha demostrado evidentemente a través de un video que está rodando las redes sociales y que está demostrando a través de él cómo están cercando y también instalando un sistema de acorralamiento del propio dictador, es decir, un jaque mate dirigido y orquestado por el propio dictador de Venezuela. Allí en las imágenes se puede observar cómo hay un sistema de enrejamiento el cual actualmente se está instalando por medio de algunos trabajadores que en su momento pensaron que era óptimo, prudente que conociera la comunidad internacional. El miedo y el gran sistema de nervios que se encuentra instalado actualmente en el territorio de Venezuela y que va muy distante de las palabras emitidas a través de un tirano petulante que vimos durante lo ocurrido, durante el fin de semana cuando se vio ese evento que ustedes observaron en el Tribunal Supremo de Justicia. El señor tirano se veía como todo un gran, poderoso dictador del mundo. Sin embargo, mis queridos amigos, lo que nos está demostrando actualmente este tipo de evidencia es cuán nerviosos y paniqueados se encuentran todos los oligarcas chavistas que existen en Venezuela. Vamos entonces inmediatamente al informe. Presten atención, mis queridos superpatiotes. ¿Estás chorreado, Narcolás? ¿Ya, ya, mi compadre, le digo, ¿sí? No, no, no se peina el coño de madre. ¡Arve! Págale la peluquería, págale la peluquería a mi compadre. Porque le va a llegar diciembre. Aquí nada más y nada menos está Miguel. Saluda a la cámara, Miguel. Para que te vean en los covíos locos. Aquí al lado del Palacio Miraflores, cuando son las 6 y 20 de la mañana. Nosotros trabajando toda la noche. El equipo del ingeniero Braulio. Aquí va Arvi, Aguilera y mi compadre Juan Carlos Aguilera. Con la lámina para hacer las nuevas instalaciones que le estamos haciendo a la Guardia Nacional Presidencial. Bueno, mis queridos amigos superminales. Aparentemente hay un gran nerviosismo y pánico que actualmente se está viviendo en el territorio de Venezuela con el tirano. Tal vez, mis queridos amigos, quiere evitar que le pase algo que de pronto le pueda ocurrir por medio de los militares. Que por supuesto están en contra de que se roben las elecciones en el país. Y tal vez esté evitando de que lo tengan que encontrar debajo de las piedras. Como lo ocurrió en su momento, mis queridos amigos, al tirano Saddam Hussein en el 2003. En la operación Amanecer Rojo. Donde lo encontraron como una rata escondido en una cueva, mis queridos amigos. Y de allí salía el tirano Saddam Hussein. Tal vez, mis queridos amigos, sea el final del tirano. Porque aparentemente este señor no quiere soltar el poder. Y mucho menos Diosdado Cabello. Ni tampoco el resto de los forajidos chavistas que existen en el territorio de Venezuela. Dicho esto, mi querida comunidad de patriotas que se encuentran ahí conectados dentro de este programa. Agradecerles como siempre por estar atentos a cada una de nuestras emisiones. Para pasar inmediatamente a otro tema. Resulta que aquí no terminó todo. Hay un maticinio que el día de ayer pasó en un aguacero monumental en Miraflores. En donde también allí se caían las vallas de Nicolás Maduro. Como si fuera un presagio de lo que le va a ocurrir. Porque ya no hay brujería que valga para que pueda ejercer algún favorecimiento para el dictador narco-venezolano. Escuchemos y veamos cómo se caían las vallas en Miraflores. Mira la caída, caramba. Mira la caída. Ya lo vieron, señores. Ya lo vieron. Ahí, mi querida comunidad, se le caen las vallas al dictador. Aparentemente eso es un presagio de que va a caer la dictadura muy pronto. Esperemos que sea así. Sin embargo, lo que nos deja muy, muy a nosotros estupefactos es ver cómo el dictador ya mismo se está acorralando. Él solo. Él solo se está encerrando en el sitio donde él ejerce poder y gobierno. No, porque aparentemente alguna información tiene de que le va a pasar algo, ¿no? Militares que tal vez ya están en su contra, que quieren llegar y sacarlo a patadas y lanzarlo al abismo del infierno por allá en Turquía, donde sea, pero que se vaya del país. O quizás, tal vez hay alguna información sensible que podría tener muy paniqueado y chorreado al dictador de Miraflores. Dicho esto, mi querida comunidad, el día de ayer, en medio de todo ese despotricante odio por las redes sociales porque le están exponiendo todos los pecados y todas las maldades a este dictador que existe en Venezuela. El día de ayer, Jorge Rodríguez hablaba acerca de que el día de hoy van a avanzar en una regulación de las redes sociales porque saben que a través de ellas pueden ejercer presión, como lo han hecho con Cuba durante tantos años. Evitar que se conozcan los crímenes y atrocidades que cometen estos criminales y forajidos en el poder de Miraflores. Veamos las siguientes imágenes. Las redes sociales en la actualidad son, desde mi punto de vista, el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano en su condición de ser humano. Qué chiste, ¿no? El mayor peligro que existe contra la paz del planeta. El mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos. Porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales. Una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas. Bueno, señores, ahí tienen ustedes al enredador de pestañas, a este culebrero venezolano y también multimillonario chavista, el dueño de la organización de ESCLE junto con estos testaferros argentinos que tienen la empresa del software con la cual emitieron ese fraude electoral, diciéndonos y vendiéndonos la idea de que las redes sociales son malas, pero para la información y difusión de todas las violaciones y crímenes de lesa humanidad del régimen, con lo cual quieren, en este caso, hacerle ver supuestamente a su comunidad chavista de que las redes son malas. Pero cómo les encanta tener instaladas todas esas redes sociales, aplicaciones a Nicolás Maduro, Twitter, Instagram, Facebook, porque todas las tenía instaladas. En el momento en que se le veía allí en su celular, cuando emitía a través de su desinstalación de WhatsApp, cómo allí se le veía que era totalmente un ser completamente adicto a las redes sociales. Bueno, estamos aquí en Buenos Aires, Argentina, en la sede de las oficinas de la empresa ESCLE. Obviamente estamos aquí junto a la Sociedad Civil de Venezuela reclamando información, reclamándole información a la empresa que ha llevado una parte importante en el proceso electoral venezolano y a 12 días del proceso electoral no tenemos todavía información al respecto. Pero este poste de humo te lo está vendiendo hoy el Chavimo. Dicho esto, dice el señor canciller Iván Gil, que es mejor utilizar TREATS. Es una plataforma mucho más sencilla, mucho menos peligrosa. Pero se le olvida al señor Iván Gil de la Cancillería venezolana de que TREATS también pertenece a los mismos dueños de Instagram, de los cuales ha despotricado su jefe, el que está chorreado y paniqueado encerrándose con esas vallas en Minaflores. Así que no creo que esto vaya a ocurrir. Sin embargo, mis queridos amigos, para el precedente del programa pasaría a decirles lo que recientemente ha informado María Corina Machado en sus avances informativos para seguir soltando del estómago al dictador. Y es que María Corina Machado aseguró que Hermundo González Urrutia tomará juramento como nuevo jefe del Estado venezolano el 10 de enero del 2025, cuando comienza el nuevo periodo de gobierno pese a la proclamación oficial de Nicolás Maduro, el pseudo presidente ilegítimo que dijo haber ganado las elecciones también. Ante este evento, María Corina Machado indicó que Maduro tiene hoy cero legitimidad y ha instado a la comunidad internacional a trazar una línea que sea roja en defensa de la soberanía popular y también indicaba que los gobiernos extranjeros condenen firmemente. Es el llamado a las acciones del líder oficialista, quien según ella está utilizando las fuerzas represivas contra ciudadanos inocentes con la crisis postelectoral que ha generado más de 2.400 detenciones en el país y más de 24 personas que están en este momento en las costillas del dictador porque perdieron la vida durante las protestas, que son un derecho y una ley que sean ejercidas por el pueblo. En medio de lo que dice la constitución, hay derecho a la protesta, sin embargo a los tiranos no les gusta. Dicho esto, mis queridos amigos, reforzamos estas imágenes con la última información presentada por Foro Penal en la que nos indican que esta es su información oficial. Aparentemente es esta, pero dicen son superiores las detenciones. Aparentemente dicen tener 1.315 detenciones registradas, dentro de las cuales hay 117 adolescentes, 14 indígenas, 17 personas con discapacidad y 177 personas, 177 mujeres dentro de este evento. Se habla incluso, lamentablemente no quiero decirlo muy fuertemente dentro del programa, de viola, o sea, accesos carnales a estas detenidas mujeres dentro de estas instalaciones del Poder Popular. De este corajido y carnicero de Miraflores que tendrá que ser también contabilizado en el momento oportuno cuando se da a conocer de que los esbiros y mercenarios habrían accedido carnalmente contra las detenidas en medio de un derecho a la protesta por el fraude electoral cometido por el dictador. Así que muy bien, mis queridos amigos, finalmente decirles de que una periodista, la cual en este caso se encontró haciendo cubrimiento en las elecciones fraudulentas de Venezuela, que es Argentina, estamos hablando de Carolina Amoroso, corresponsal de la televisión argentina de TN Noticias, allí indicaba lo que vio, lo que pudo observar y presenció. Allí la comunicadora aseguró que el régimen venezolano secuestró al país y que por eso las instituciones estarían a su favor. Mis queridos amigos superpatiotas, veamos entonces el informe. Y con esto cerramos. Por una organización criminal que ha tomado las instituciones del país. Venezuela es un país secundario. Totalmente. Aquellos sectores más vulnerables que ellos tenían agarrado de la lógica perversa de las dadivas y de la manipulación y de la reducción a la supervivencia, se les quebraron. Y dijeron, baja. Lo que está sucediendo en Venezuela y lo que sucedió en Venezuela el 28 de julio, obviamente, al lado del chavismo, es la consagración de un fraude y de un robo y del secuestro que ya venía dándose desde hace algunos años. Los venezolanos están protagonizando una revolución de dignidad. Yo quiero, en un acto reivindicatorio, lo dije en una entrevista recientemente, sacarle al chavismo el copyright de la venezolanidad y de lo venezolano. Venezuela es un país riquísimo. Venezuela es un país en el cual no se puede entender que haya hambre en la dimensión en la que lo ves. Quiero marcar que casi 8 millones de personas dejaron Venezuela. Esto es un país fuera de un país. Y no es una migración así en términos lavados. Es una migración forzada. Es un desplazamiento forzado. Bueno, señores, es parte de la información presentada por esta honorable periodista que deja mal parado al régimen de Venezuela tras lo que pudo observar directamente en el territorio tras su cubrimiento de este proceso electoral nefasto. Dice la señorita que están ustedes observando, Carolina Moroso, que Venezuela es un país raptado, secuestrado. Hace muchos años, Carolina Moroso, lo que pasa es que recientemente es que la comunidad internacional vuelve a abrir los ojos ante una realidad inminente que ocurre, que es que el forajido y criminal, junto con todos sus esbiros multimillonarios, junto con esos militares perversos generales que existen a su servicio, el cartel de los soles, tienen lamentablemente secuestrado un país que grita a los cuatro vientos que quiere libertad y que los ayude la comunidad internacional, pero que a veces se hacen de los oídos sordos. Y muchas veces la Corte Penal Internacional también, mis queridos amigos, les ayuda porque aparentemente les importa un pito lo que le pueda ocurrir al territorio de Venezuela. Soy Víctor Londoño, lo único que hay que decir ante esto es que Maduro está chorreado, estás nervioso, Narcolás, se tiene muy nervioso colocando vallas directamente a Miraflores. ¿Qué información tienes? ¿Van a ir por tu cabeza? Eso solamente lo sabe la inteligencia militar chavista y quienes actualmente de pronto estén tratando de actuar contra el tirano y derribarlo y derrocarlo de Venezuela. Nos vemos en el siguiente segmento, mis queridos amigos Supervirales. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!